el tema de operar los esquemas en los ejes superiores. Habíamos establecido una combinación entre ejecución y señal, algo así. Teníamos H1, ejecutar en H1 las señales del diario, ejecutar en H4 las señales del semanal y ejecutar en diario las señales del mensual, ¿cierto? Entonces esta es la relación que establecimos y esa ejecución serán esquemas de validación. El esquema que vamos a evitar es el de clímax porque se van a dar cuenta que el mercado repite en estas temporalidades menores. Entonces ese lo podemos obviar porque la llegada en un eje por ejemplo del diario, si yo estoy siguiéndolo en un gráfico de H1, usualmente voy a tener repeticiones o algún tipo de esquema. O sea, este tipo de esquema en clímax, en esa temporalidad menor, es bastante inusual. Entonces, no es que no se pueda operar, se puede operar, pero tenemos altas posibilidades de que repita y de que no ocurra el clímax. Bien, vamos a hacer, para simplificar un poco la explicación acá, voy a, tengo aquí el negro kiwi, par aleatorio, de hecho el que peor veo en 2013, es el peor par que veo aquí porque no hay buena tendencia, para ver cómo se dan estos eventos, estos escenarios. No lo vamos a hacer en simulación porque tarda mucho en llegar de un evento a otro, así que lo vamos a ir marcando. Lo que tengo acá es 200, el semanal. No puse las mensuales porque no están ahí, no se van a ver con la data. Tengo 100 semanal. Tengo por acá 100 diario. Tengo 200 diarios. Esos 4 es. Simplemente esos 4 es. Un par, un año, 2013. Que no es tendencial, obviamente van a haber más entradas, pero de menor recorrido. Si estamos tendencial, tenemos, o tendríamos, menos cantidad de entradas, pero mejores recorridos. O relativos. Así que vamos a ver cómo juega este par. Ya vemos de entrada, ¿no? Cómo el par reacciona bastante bien a estos ejes populares, ¿no? Con muy buena precisión. Muy buena precisión. Muy buena precisión. Buenos esquemas. Buenos esquemas. Acá. Vemos claramente, ¿no? En pocos espacios de ruido. Por ejemplo, acá tengo un ruido. Acá tengo un ruido. En pocos momentos, ¿no? El resto se ve un trabajo bastante interesante. Tenemos las mismas consideraciones de las entradas, ¿no? Yo tengo que ver mi pendiente. Tengo que ver dónde estoy. Si estoy en este eje. Eso implica que el precio cayó fuerte. Que estás retrocediendo a ese eje. Yo tengo que ver si este eje, si su paralela estaba por acá, si el precio sobretira, yo aún así voy a entrar al toque, a la llegada, porque estoy viendo un esquema en una temporalidad menor. Pero yo sé que lo más probable es que vuelva. Y ahí está. En ese eje, por ejemplo, sería este movimiento macro. Sería expansión, contracción, el esquema. Y luego acá es donde en esa temporalidad, que sería el semanal este, ¿no? Ahí yo buscaría algún gatillo o algún flujo. La razón por la que hacemos esta correlación de temporalidades, H1 diario, H4 semanal, diario mensual, es porque funciona. Es porque funciona. Porque desde H1 hacia arriba son estructuras muy fiables y se dan cuenta que cuando llegan y validan, pues hay trabajo, ¿no? Hay trabajo. Es que eso se toma en consideración. Por ejemplo, esta de acá, sería 200 diario. Yo puedo ver claramente una expansión y que probablemente el precio ya está subiendo las paralelas. Y que probablemente cuando venga ya tengo que esperar esquema para un movimiento mayor. Y ahí está el esquema, pero me da mínimo menores, vuelve, me da mínimos menores, aún así se va, porque vuelve y sobretira y me da otro esquema. Todo eso viéndolo en macro, ¿no? En su temporalidad de diario. Pero cada vez que el precio me llega y yo tengo un esquema de H1, ¿sí? Como este es el del diario, ¿verdad? Y me da otro esquema de H1, y me da otro esquema de H1, yo lo puedo trabajar, ¿sí? Y me da otro esquema acá. ¿De acuerdo? O sea, no confundirnos. El macro es este, ¿sí? Y los micros son esos que están ahí en circulitos, que son los que vamos a trabajar. ¿Qué sucede? Si yo tengo esta entrada 1, en H1, voy a buscar el esquema en H1, yo sé que es la llegada del movimiento macro. Y yo sé que probablemente no llegue a las paralelas de ese eje, que estarán quizás por acá, por acá, la de este diario, ¿no? Entonces, yo soy un poco más agresivo con el manejo, quizás saco como un parcial, donde vea las primeras pausas, o si tengo el otro eje, o con las paralelas de H1, como yo quiera. Ahora, cuando yo estoy en 2, mayor del macro acá, ¿sí? De la temporalidad del diario, yo sé que esa entrada 2 en H1, con esa esquemita de H1, tiene más potencial que la 1, ¿no? Igual que la 3. En este caso, tuvo, pero bueno, cambió, siguió haciendo mínimos abajo, en fin, ¿no? Y todo esto es porque va en contra de la tendencia mayor, ¿no? Es el, si vemos los dos ejes grandes, este par tiene varios años, varios años, en una tendencia bajista bien fuerte. Por eso las entradas en contra de tendencias siempre, o casi siempre, ¿no? Son un poco complicadas y tienen menos probabilidad de éxito. Así es que por acá, por acá va el azul. Yo quiero ver mi eje en la dirección. Todas las implicaciones de los lineamientos de nuestras entradas aplican igual, lo único que estamos en, digamos que en un modo más de anticipación, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué? Es muy simple. La ventaja es que si yo tomo este eje y le proyecto sus paralelas, me da más o menos esto. Este sería mi primer parcial acá, ¿verdad? Extremo, paralela. Aquí están las paralelas, ¿la ven? Estas son las paralelas y este es el eje. Si yo entro con la temporalidad del semanal, este es un eje semanal, probablemente mi riesgo, por decir algo, supongamos que es una entrada ideal, ¿no? Probablemente mi riesgo sea este y mi TP sea 2R quizás. Y quizás aquí tenga 4R, la segunda paralela. Pero si yo entro aquí en un esquema de una hora, ¿sí? Mi riesgo probablemente sea algo así. ¿Sí? Probablemente mi riesgo sea así. Mi beneficio sea probablemente, a la primera paralela probablemente sea entre 5, 8, 10, 15R. Esa es la gran diferencia, ¿no? Es una manera distinta de ver la ejecución del sistema, pero es completamente válida porque, como decíamos, de H1, H4 y diario, que son las que estamos tomando como ejecución, son extremadamente fiables, ¿no? Y los ejes que se trabajan de diario, semanal y mensual, las paralelas, ¿sí? Los potenciales lugares de beneficio son muy buenos. Este par aquí tiene, una paralela tiene 900 pips. ¿Sí? Probablemente en H1 el riesgo sea de 50, 70, 80, 90 pips. Todavía 90 pips sería 10 a 1. Bueno. Bien, Ramón, ¿alguna duda hasta ahora? No, 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 hasta ahora no. No, lo que veo es que, claro, lo puedes combinar con gráficos mayores y, aún así, pues, tienes lo que comentábamos ahora, ¿no? Un potencial mucho más elevado. Exactamente. Vamos a marcar, entonces, los lugares donde entendemos que hay un buen escenario, ¿no? Este lugar acá. Rompe. Vuelve al eje. Al cista, ¿no? Coincide con ese que está ahí, mucho mejor. Si coinciden, mejor. Pero no, no tenemos que buscar que necesariamente se la confluese. Vamos a ver. Esta a la baja, a la baja. Rompe, rompe arriba, rompe arriba. ¿Se dan cuenta? Todos rompen arriba, ¿no? Cada vez que, cada vez que rompe abajo, vuelve y rompe arriba. Vuelve y rompe arriba, vuelve y rompe arriba. Acá sale con un hueco. Ya se queda. Este último se puede evaluar. Por encima. Por debajo. Simplemente para ver qué ocurre. Acá tenemos un escenario. Acá tenemos otro. Acá tendríamos otro. Acá tenemos otro. Hay otro. Acá. Bien. Solo voy a considerar el escenario. ¿Sí? El escenario. Faltaría el filtro macro. ¿Ok? Simplemente para que se asimile, ¿no? La idea de cómo trabajar el escenario. Porque, perdón, el esquema inferior de la temporalidad de ejecución. Porque la señal macro ya la sabemos. ¿Sí? La señal macro ya la conocemos. Son los mismos lineamientos. O sea, tengo una expansión. Si yo voy a analizar estos que están acá, yo puedo claramente ya definir cuál es el potencial de cada uno de esos esquemas en H1. Porque veo el macro. O sea, veo el macro que me dice, bueno, este primero no tiene muchas expectativas porque es a la llegada y viene en contra de la lógica estructural. El segundo, sí, le veo más potencial. El tercero, sí, le veo mucho más potencial. Porque ya hace otro esquema macro y, ¿verdad? Y ya viene repitiendo y ya viene haciendo todo lo que viene haciendo. Por acá sería continuidad. También tiene muy buen potencial porque van subiendo los máximos, etcétera, etcétera. Y es un múltiple. Es un esquema múltiple macro. ¿Ok? Igual por acá, esta es la llegada. No me voy a imaginar que va a llegar a la tercera o cuarta paralela o que va a ser una super tendencia porque es la llegada del macro. Ahora, este que repite, ya sí, le veo muchas más probabilidades. A dos le veo muchas más probabilidades que uno de caer tres o cuatro mil pips. Y acá empiezan entradas de continuidad. Mejor todavía. la idea macro sigue siendo la misma. ¿Sí? No lo vamos a ver acá porque no quiero cambiar la temporalidad. Pero probablemente también estamos extendidos. Probablemente esto es una entrada a continuidad y ya ha dado cuatro entradas de continuidad. Y esto viene cayendo diez mil pips. Y eso también yo lo considero. Bueno, digo, no me voy a esperar que caiga diez mil pips más en los próximos tres años. Quizás esto es para eso, para que caiga mil. Ya está, hasta los próximos ejes que son lineamientos. Me digo, mira, si ya vienen cuatro o cinco entradas de continuidad, no me voy a hacer la idea de que caiga diez mil más. No es la probabilidad. No es que no pueda caer. Puede caer. De hecho, puede venir un crash y caer veinte mil pips. Pero no es la mayor probabilidad. Aquí donde está el eje de color blanco, creo que es el diario. Puede ser. El más pequeñito que está en medio del gráfico. Sí. Ese es 100 semanal. Ah, vale. En esta tomarías la entrada agresiva también. Que hay aquí en medio. O por ser agresiva ya no se considera. Ah, esta es. Esta fuerte expansión. Sí, bueno, pero esta está hacia abajo. Ah, vale, vale, vale. Sí, igual la puedes, se te puso un poco, tienes razón, sí, está poniendo horizontal ahí. Está poniéndose horizontal. Y la pudieras considerar, claro que sí, como agresiva. Pero, ¿entiendes? Vale, vale. Sí, 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 vale. No es un esquema. La entrada agresiva de ese, si te subes a semanal, tu entrada agresiva hubiera sido cuál? Esta. Gatillo ahí. Esta, vale. O flujo. Sería más grande el movimiento. Que de hecho es todo este. Ese es el bastón del semanal. Ese es tu bastón semanal. Recuerda que estamos en cuatro horas. Si subes a semanal, ese va a ser tu bastón. Pero, sí, sí, lo puedes hacer. Puedes hacer las entradas agresivas. Lo que traté aquí es solamente de ver la que cumplen con los lineamientos de la entrada normal. pero puedes ver, por ejemplo, también cuando vas en, mira acá, fíjate que este eje quedó un poco invalidado pero mira dónde está rebotando, ¿no? Era el del semanal. Se ve claramente, ¿no? Sí. Se ve clarísimo. Y más, puedes ver la precisión, ¿no? Que hay en los ejes del semanal. Acá no estamos viendo los de mensual, pero en los ejes del mensual es todavía mucha más precisión. Vamos a iniciar aquí atrás, entonces. Ampliando un poco y evaluando lo que ocurra, ¿no? Tienes buen movimiento que no tienes a favor la B te tira por debajo de A. Eso tienes en corto. Tienes un gatillo, dos gatillos, tres gatillos. Luego tienes cambio de flujo, rompimiento de flujo. Este es el único rompimiento. Mira, aquí venía el flujo. Vamos a rompiarlo un poco. Marca flujo ahí. Lo limpia. Es ahí, lo limpia. Marca flujo acá. Rompe. Pero tienes también gatillo, gatillo, gatillo. No son tan precisos al eje, no, no son tan precisos. Están haciendo mínimos menores, lo único que tienes en contra. Pero tienes buen movimiento de expansión, buen movimiento de contracción. Buen movimiento de expansión, buen movimiento de contracción. Bastante claro. Entonces ahí es un tema de definir. Bueno, si yo no tengo mis cinco lineamientos para entrar, me falta uno, no opero, o sí opero, pero entro a un tercio de riesgo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el beneficio? Esto es una entrada fallida y te da 6, 7 a 1. Es una entrada fallida. Esta entrada es es perdedora y te da 7 a 1. 6 o 7 a 1. Y es fallida. Para lo que buscamos es fallida. Eso no llega ni a la primera paralela, quizás. Quizás sí. Pero no es esa la que buscamos, ¿verdad? No, perdona, digo, si aquí miraría si va hasta la primera paralela o la segunda. Por supuesto. Por supuesto. Si tu entrada es esta, tú vas a venir aquí, le haces clic derecho, activas, porque no le voy a activar las paralelas a todas. Imposible. Claro, claro. ¿La activo cuando? Ahora la activo. Bueno, sí, mira, te llega la segunda paralela, está bien. Ah, claro, es que es el diario. Yo estaba pensando en el semanal, por eso decía que no llegaban en la primera, pero es el diario, sí, sí, es el diario. Sí, sí, sí. Y sí, sí, el diario sí, te llega ahí, te llega bastante bien, ahí tendrías parcial, parcial, como quieras, ¿no? Y los que decidan hacer trailing, ¿no? También. Vale. Entonces, pasaste eso, la desactivas, la desactivas, y ya, porque no la necesitas ahí, te vas, te vas, ahí puedes ver, aquí puedes ver claramente, Rango, ¿no? Sí. Como siempre vemos, ¿no? El compañero Abel que siempre quiere entrar lo antes posible, ahí está, cuatro. Seguimos, otro escenario, podemos poner dos. Aquí decíamos, ¿no? Que estaba en rango y que al final te, mira lo que veíamos, rompía y volvía a entrar, rompía y volvía a entrar arriba, rompía y volvía a entrar, ¿no ves? O sea, nunca te daba nada, nunca te dio nada. Y de hecho, ya después que identificas el rango, pues, espera que ocurra algo así, más o menos, ¿no? que te salga, ¿bien? Y este es el movimiento, este es el movimiento definitivo, ¿no? A partir de ahí ya, no te llega, ¿no? Si no te llega, idealmente que te llegue, pero no siempre lo va a hacer. Ahí empiezas a buscar un retroceso interesante, ¿no? Por lo menos hasta las siguientes zonas. Aquí ya se va metiendo un poco a saber interpretar un poco más el precio, ¿no? Si no, la dejas pasar. Porque lo ideal es que esperes que vuelva acá y te vas con tu entrada. Aquí, lo más que van a utilizar es flujo, ¿ok? Si ves en todo el retroceso, te viene a dar el rompimiento del flujo acá. ¿Ok? Te vas a ir con rompimiento o doble cambio de flujo. Es más conservador, ¿no? Y te lo viene dando muy abajo, pero bueno, eso tú lo evaluas porque muy abajo aquí es relativo, ¿verdad? Porque estás en H1 y si el riesgo van a ser 180 pips, esto te puede correr 1000 pips. O sea, que todo es relativo, como no lo puede hacer. ¿Ok? Eso está en lo que cada uno decide. fin, ¿no? Pero idealmente esperar que el movimiento te dé el retroceso, el mejor retroceso posible por todo lo que implica, ¿no? Y lo primero es la sobrevivencia, es que vas a vender aquí arriba y te vas a poder quizás aguantar algunos retrocesos más fuertes y continuidad, en caso de que ocurra la continuidad. Seguimos. Será 2, aquí tenemos 3, aquí tienes llegada, sigue salsista, rompe, sigue salsista, rompe abajo, rompe arriba. O sea, que la posible venta la descargas. No tienes movimiento fuerte hacia abajo, o sea, va rompiendo los flujos también, hacia arriba. Vuelve y te rompe arriba. O sea, que por acá sí, era atractivo esperar práctica para vender. Y no te la das, vuelve y rompe arriba. 4. La 4 sería en compra ya, ¿verdad? Sí, una posible agresiva, quizás. Una posible agresiva. Rompes, vienes, queda un poco, no sé. No sé por cuánto quedó. Ahí está, ¿no? Movimiento, movimiento. En caso de tomarla, poniéndolo colgado, ¿no? Colgado arriba, colgadito abajo. Sería cerca de 15 por ahí, ¿no? pero es esta, ¿no? Es la 200 del diario, a ver las paralelas. Te llega bastante bien, te llega hasta la tercera. Es una buena operación. Da 15 a 1. Aquí sería un momento para multiplicar, supongo en, por ejemplo, en M30, o no. Por supuesto, inmediatamente tienes este movimiento, ¿sí? Sí. A partir de ahí, todo ese trayecto puedes multiplicar. Vale, por lo menos hasta que llegue a la tercera. Sí, bueno, yo te diría que hasta mientras estés en esta zona. Vale, vale. Porque no te vas a, ¿para qué te vas a poner a multiplicar ahí? Claro, sí, sí, por eso, que ya no es tan atractivo como mucho en la primera, segunda paralela, ¿verdad? Lo que comentamos. Mira qué es lo que pasa, tú te puedes poner a multiplicar acá. Vamos a suponer que por aquí hay un eje pequeñito que está haciendo esto y que entraste acá. Sí. Pero tú sabes que, tú sabes dónde estás. No vas a esperar que esa multiplicación, recuerda que la multiplicación tú sacas, vamos a suponer que tú le sacas 15R a la inicial, pero después tú vas a ir sacando 10R, 7R, o sea, no a todas le vas a sacar 15R, 3R, 2R, ¿eh? Tú vas disminuyendo. El potencial, porque estás más arriba. Entonces, si tú multiplicas por acá, multiplicas por acá, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, si tú haces 4 multiplicaciones y una primera, por lo menos estas 3 multiplicaciones, tú sabes que la vas a sacar con 12R, 3R, 5R, porque son eso, multiplicar, es que al final no te vas a ganar 15R, sino que quizás te ganes 40R con la misma operación. Lo segundo es que quizás tú quieras mantener la primera o la segunda, imagínate, una operación que tú le sacas 15R y ya, ok, adiós. Pero imagínate que todo esto es una primera expansión y que viene una contracción y que desde este punto el precio le va a dar dos expansiones más. Y esa primera de 15R quizás se convierte en 60R porque es el inicio de una tendencia mayor y quizás esto era una acumulación. Pero con esta multiplicación tú sacaste quizás 20R. ¿Entiendes? Tú le sacaste lo que inicialmente querías y todavía mantienes una operación viva y si está a favor del carretray mejor. O sea que cada cosa tiene su utilidad. ¿Te das cuenta? Pero todo depende de dónde estás. ¿Dónde estás? Por ejemplo, esa entrada que vimos que ya sabemos que es una entrada de continuidad muy, muy extendida. Las multiplicaciones, o sea, no te vas a querer partir la cabeza porque la ideal, la inicial te aguante dos o tres expansiones más porque estás extendido. Sí, se puede multiplicar mientras se hace trailing. Claro, no tiene una cosa no te va a afectar la otra. Acá hay otro escenario, sería el 5, ¿no? ¿Qué tienes aquí? Si aquí tienes llegada, repite y ya empieza a bajarte acá. Idealmente el retroceso debería de venir por lo menos acá, ¿no? Por lo menos entre el 50 y dos tercios, ¿no? O sea, entre el medio y dos tercios de este movimiento. Lo cual no siempre va a ocurrir. Y este es uno de esos momentos donde no ocurre. Pero desde que estás cerca del 50% y más si no está tan lejos acá ya puedes ir viendo lo que puede ocurrir. Aquí tienes rompimiento de flujo lunes, domingo por la noche, ¿no? Porque ahí el hueco te dice que se fue el viernes, ¿no? Y aquí cerró el viernes. Pero ya a partir de ahí desde que te establece aquí ya tienes el 50 más 1 abajo, solo tienes que buscar otro evento 50 más 1 con tu táctica. 50 más 1 del eje. Un cambio acá. Ya a partir de ahí de buscar tu táctica. Siempre te va a dar la entrada, ¿no? A veces va a llegar aquí, a veces no va a llegar, ahí no llegó. Aquí el stop lo pondrías arriba del flujo, claro, arriba de donde se creó el flujo. Vale, vale. El flujo es este, arriba del flujo. El flujo que se rompió, ¿no? Esas 5 tendrías no mucho. Probablemente 5, 6, 7 a 1 hasta el eje acá y con límite suponiendo que le pegues al límite estamos hablando del 15 a 1 más o menos pegándole al límite, ¿no? Todo relativo. Vamos a ver esta número 6. En viernes también se rompe aquí idealmente tendría que romper acá, ¿no? Le da el esquema doble con este gatillo perfecto. Es de libro. Esto está de libro. Es un esquema doble de libro. Libro, de libro con su gatillo también que está para ponerlo en una revista. La confirmación está acá cuando rompe ahí. y ya a partir de ahí también se puede multiplicar. O sea, en este caso si si entras límite es más fácil multiplicar porque ya pudieras mover el stop aquí a la entrada límite y con este otro rompimiento buscar más entradas con el stop aquí por debajo de las otras. asumiendola al mercado porque el límite aquí te dejaría afuera llegarías hasta el próximo eje creo que es una paralela nomás. Era la llegada a esta la que no tiene muchas expectativas ¿no? vamos a sacarle el eje a esta para no confundirnos en el 7 vuelve en el 7 vuelve le da sobretiro sobretiro a este ¿verdad? estamos viendo este porque este va hacia abajo está rebotando ahí al pip pero no es no es lo que realmente buscamos pueden operar son menos fiables si estás en dirección opuesta y acá si ya te da te marca te marca te marca te rompe arriba te apoya te marca más arriba te apoya no te da gatillo pero te da acá te da rompimiento de flujo aquí más o menos allá al eje el eje quizás un 3 a 1 estas son malas operaciones operaciones pésimas 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 es un año en este para aquí para estas operaciones operaciones malas porque no no viene de la tendencia grande que está en contracción ¿verdad? toda esta subida la 2013 toda una subida contracción de una tendencia mayor nada que ver ¿no? aquí en la 8 lo bueno es saber dónde estás dónde estás cuáles son tus expectativas en la 8 en la 8 de nuevo sobretiro acá tienes sobretiro también ese gatillo si aplica se pudiera operar pudiera ser una pérdida si aplica si no aplica como decimos preferiblemente ver flujo no te rompe flujo aquí arriba nunca y vuelve y cae ¿no? aparte de que cambiaba la la secuencia ¿no? ¿eh? la secuencia entonces no estaba 100% con los lineamientos ahí acá si ya rompe rompe y te da rompimiento de flujo acá no hay limitada que entran al límite solo habría entrada así tampoco nada buena 2 a 1 hasta acá malas entradas todas estas ¿no? vamos a ver la 9 malas entradas pero te dan un 2 a 1 5 a 1 3 a 1 y son malas son horribles son las peores que pueden a ver aquí en el 9 una llegada fuerte y se va se puede se podría operar viendo esta pausa ¿sí? y tomando en consideración esto voy a operar acá pero ya requiere un poco más de de tener el ojo afinado ¿no? pero tiene su entrada la tiene inmediatamente cambia acá empieza a hacer esta secuencia y ya aquí viene dando viene dando entrada se pudiera ver también como desde este punto a ver no sé por qué esta línea no veo bien a esta línea del año si me tapa la mecha no se pudieran ver otras cosas ahí pero ya no nos meteríamos en materia de lo que tendría alguien que tener para afinar el ojo ¿no? porque ya nos saldríamos un poco del sistema y no hay necesidad la verdad acá tenemos una entrada así gatillo acá se mueve se mueve esta sería una 10 se movería movería un 2 a 1 sin problema antes de antes de volver a romper ahora ¿qué tenemos ahí? tenemos tenemos el eje alcista que estamos trabajando pero tenemos este ahí y sabemos que en esos momentos no es considerable de hecho uno de los parámetros para sacar parcial es un eje que esté cercano superior ¿no? entonces en estos casos aún así da un 2 a 1 así da un 2 a 1 pero preferiblemente estas habría que evitarlas ¿ok? ya después que hace esto y entonces están los dos por debajo aquí sí aquí sí me gustaría verla si tocara ¿no? verla como otro evento ya libre ¿no? de ese gran obstáculo y con este gatillo ahí estaría de refilón ¿no? llegando al 2 a 1 una límite sí llegaría al 5 a 1 prácticamente bien creo que se ha entendido es un año horrible lo hicimos en lo hice en H4 para hacerlo un poco más más rápido pero todo esto se puede bajar H1 ¿sí? como habíamos comentado los trabajé todos en H4 simplemente por un tema de hacerlo más rápido pero si yo bajo aquí H1 y empiezo entonces a se puede ver mejor la precisión ¿verdad? el trabajo a los ejes yo empiezo a una gran diferencia en lo primero en los ratios ¿no? si yo tomo este rompimiento de flujo aquí ¿sí? por acá va a ser muy diferente visualizándolo en H1 en H4 ¿no? ¿de acuerdo? cada una de estas entradas si yo veo por ejemplo esta acá H1 una entrada creo que no llegaba al 5 al 3 a 1 aquí llega al 10 a 1 ¿no? la hicimos en H4 para agilizar un poco pero cada eje tiene su temporalidad ¿se pueden trabajar en cualquiera? si se puede trabajar en cualquiera porque utilizamos el precio y el precio es el precio no va a variar pero idealmente este semanal se va a ejecutar en H4 esto va a definir tres estilos muy marcados ¿no? porque este de H4 se ve el gráfico cada cuatro horas o sea no va a tomar ni media hora al día trabajarlo entonces a algunos hoteles le va a interesar por motivos personales no tengan más disponibilidad de tiempo y estos diarios en H1 que ya si requiere no requiere un trabajo tampoco muy seguido porque las velas son cada una hora pero si requiere un trabajo de frecuencia de ir a observar el mercado por lo menos cada una o dos horas ¿sí? cuando hay señales cuando el precio está cerca ¿no? de los ejes y está por por dar escenario así es que como ven esto es un año terrible 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 las entradas buenas eran estas dos porque vienen a favor del del macro o estas entradas de aquí abajo que estaban distanciadas ¿no? del eje principal semanal de donde que es el que trae la tendencia mayor todas las demás esta por acá también un poco ya buscando ese eje hacia allá pero el resto si se dan cuenta nos metimos dentro de cada escenario sin seguir la lógica macro o sea los lineamientos de la entrada ideal se deben seguir para que sea más eficiente el trabajo aún así obviando los lineamientos de la entrada macro podemos ver los resultados escenario por escenario ¿sí? obviando los lineamientos macro lo que queremos probar es que mi esquema de mi temporalidad de ejecución en el eje de la temporalidad mayor tiene un 50 más 1 de hecho tiene mucho más de 50 más 1 es fiable y lo puedo operar cuando yo lo combine con mis lineamientos macro del eje mayor entonces tendré un trabajo mucho más eficiente tendré menos entradas probablemente en vez de 11 ¿sí? quizás 3 o 2 quizás haya una buena ¿sí? pero estas entradas tienen unos ratios que menos de 10 a 1 yo no las cierro porque no tiene sentido prefiero prefiero que me saquen empate y no sacar un 3 a 1 en este tipo de entradas ¿sí? esto es una en un par en un mal año me quedan 28 27 pares más y más los metales y los commodities que tenga la meta trader ¿sí? y me puede dar una en un año pero si son 27 más y me das 27 más y son ratios 10 a 1 20 a 1 pues tengo otro otra alternativa a esto le sumamos que está H4 a esto le sumamos las entradas que ocurren en cada temporalidad o sea en el diario en el semanal en el mensual a esto le sumamos las multiplicaciones y si sumamos y sumamos vemos que es primero es inhumano o sea es humanamente imposible operarlo todo pero la idea es que yo tengo muchas posibilidades y que cuando yo me siente una determinada semana de las 52 semanas del año a trabajar yo voy a tener trabajo y probablemente en una semana yo pueda cuadrar una buena operación y el año tiene 52 o sea que desde el punto de vista de negocio si los lo vemos como hablamos en el primer video enfoque en retornos anuales aquí sobran las oportunidades para hacer una buena rentabilidad anual con mucha paciencia con mucha paciencia Gracias.